Buenos días, hoy hemos mantenido una reunión también con el presidente del puerto y con el recién incorporado director general, de nuevo que vuelve como director general a la autoridad portuara, como bien saben, después de tener también experiencia y haber participado en muchos de los proyectos importantes del puerto anteriormente. Como saben, la semana pasada mantuve encuentros tanto con los representantes de la oposición, de los diferentes grupos políticos, también tuve la oportunidad de reunirme con la presidenta de COEC, con el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca que también le había solicitado al presidente de la autoridad portuaria que aprovechando la incorporación del director general tuviésemos una reunión para poder repasar todos los proyectos que tenemos, puerto-ciudad, importantes, que hay que seguir tomando decisiones y que sin duda tenemos que agilizar en estos cuatro años para repasar esos proyectos, ver en qué situación se encuentra y sobre todo volver a poner el acento en los que tenemos mayor interés y dar indicaciones también dentro de la casa, dentro del ayuntamiento. Saben que hay una estrategia para la formación en el empleo de las nuevas industrias que vamos a crear una mesa específica donde creo que tiene que estar también representada la autoridad portuaria. Le he explicado el contenido de la reunión de trabajo que mantuve con la presidenta de COEC, al presidente de la autoridad portuaria, al director general. Le ha parecido, por supuesto, una buena iniciativa, puesto que van a estar representadas las principales empresas y centros de formación y como hay mucha demanda también en las empresas que trabajan para el sector portuario de esa incorporación de nuevos empleos, pues creemos que lo mejor es que participen en esa estrategia de formación. Además, hemos repasado, lógicamente, en qué situación se encuentran otros proyectos como la ZAL, que ahora también podrá informar el presidente de la autoridad portuaria, y también las nuevas fases sobre las que hay que actuar del proyecto de transformación de la fachada marítima. Saben que hemos ya culminado la primera fase, que ya tiene vida esa plaza junto al viento, que también se van a acometer las actuaciones necesarias en el otro proyecto del grupo Zamora, que ya está en obras, y tenemos que seguir impulsando la oferta, la programación cultural, deportiva, social, en ese espacio que ya hemos recuperado para la ciudad. La siguiente fase va a ser la fase 4, que también podrá dar más detalles el presidente de la autoridad portuaria, y se trata de que tengamos permanente contacto para tomar decisiones y que se sigan desarrollando esos proyectos. Efectivamente, hemos mantenido esta reunión, una reunión de mucho trabajo, por cierto, donde hemos podido repasar, como decía la alcaldesa, todos los proyectos que entre ayuntamiento y autoridad portuaria se llevan a cabo. Recogemos el guante del proyecto de formación con COEG y el ayuntamiento, puesto que la autoridad portuaria tiene, yo creo que un papel protagonista en las cuestiones industriales que van a ocurrir a partir de ahora, no solo en lo puramente industrial, en la sostenibilidad, etcétera, y yo creo que las necesidades que vamos a tener en el sector portuario, las necesidades formativas y de perfiles de las nuevas incorporaciones a la industria, vamos a tener que decir mucho, con lo cual bienvenida esa plataforma. La integración puerto-ciudad, dado que los pasos que se han ido dando ya han terminado con la fase 1, que se ha visto que ha sido muy productiva para todos los vecinos, los ciudadanos y todas las personas que nos visitan, que han podido disfrutar de la plaza de una manera magnífica, con tantísimos eventos que hay, tenemos que seguir. Seguiremos con fase 4, que es lo que va desde el futuro establecimiento del Grupo Zamora hasta la terminal de cruceros, que es la siguiente fase que vamos a acometer, y luego tenemos otras fases como las que afectan al barrio Santa Lucía y a los edificios que nosotros tenemos allí, en el edificio de talleres, etc. Y todo eso, lo que hemos convenido con la alcaldesa es hacer un calendario, consensuar lo que se va a poner encima de la mesa, todo lo que queremos hacer, de la mano del ayuntamiento ver qué opciones son las mejores.